Hola, vamos a ver cómo traducir un vídeo de YouTube de un idioma a otro. Vamos al vídeo en cuestión y copiamos el enlace. Copiamos. Ahora vamos a ir a la siguiente página. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Esta página sirve para descargar los subtítulos. Antes que nada decir que hay que desactivar el bloqueador de anuncios porque si no, no nos va a dejar trabajar. Ahí está, lo voy a pausar. Ahora se trata de copiar aquí el enlace del vídeo. Le damos a descargar. Ahora vamos a hacer clic en SRT, que es el formato que vamos a utilizar. Guardamos donde más interese, claro. Y ahora vamos a ir a otra página. Hacemos clic aquí o arrastramos el archivo como se prefiera. El archivo, me refiero, el que hemos descargado antes, en formato SRT. Ya esto no detecta el idioma original automáticamente, entonces ahora toca señalar el idioma al cual queremos traducirlo. Está en español, vamos a buscar inglés. Ahora verán que en esta columna nos lo ha traducido al inglés. En el caso de que no nos guste alguna traducción, simplemente clic con el botón izquierdo de rato y ya podemos modificar nuestro gusto. Si ya está todo conforme a nuestro gusto, le damos a Save As. Y descargamos ya nuestro SRT modificado. Lo guardamos donde nos interese. Vamos a modificar nuestro vídeo. Le damos a Detalles o Subtítulos. Añadir idioma. Buscamos Inglés. Ahora vamos aquí a Subtítulos y debajo tenemos la pestaña de Añadir. Subir archivo. Con tiempos. Buscamos el archivo que no hemos descargado antes, que ya estaba traducido del español al inglés. Aquí tenemos otra vez la opción de rectificar la traducción. Y bueno, también la línea de tiempo pues lo podemos modificar. Aunque ahora no lo voy a explicar, porque eso da para otro tutorial. Y quería hacer esto rápido. Bueno, ya simplemente darle a Pública. Y ahora ya podemos ir al vídeo en cuestión y comprobar que los subtítulos están publicados. Porque aquí lo pueden comprobar. Aquí están los... Bueno, en español que fueron generados automáticamente. Y el inglés que es el idioma que yo he introducido. Ya hemos terminado. Si os ha gustado, pues dejadme un like o algún comentario. Disculpen mi forma de hablar casi susurrando. Porque no puedo hablar alto. Un saludo. Un saludo.